Buenas noches a un nuevo vídeo, vídeo la verdad bastante bastante interesante Nueva ley que se propone en Estados Unidos de videojuegos y tal Y bueno, parece ser que ahora le toca a los comerciantes, a los que venden videojuegos Y parece ser que, bueno, esta ley lo que intenta hacer es que se multe a los vendedores de videojuegos Que vendan juegos recomendados de mayores de 18 años a menores de 18 años, lógicamente Y bueno, la multa será, incluso podrá llegar hasta 5000 dólares O sea, imaginaos, 5000 dólares por vender un juego de 18 años a un menor que no tenga 18 años Bueno, aparte también podrá ser penado con ley, o sea, podrá ser penado por la ley O sea, podría ser, o sea, te podrían fichar por ello o que tu delito constará en acta O incluso meterte, supongo que en la cárcel unos cuantos meses Así que hay que tener cuidadito a ver si se aprueba esta ley en Estados Unidos Porque si se aprueba en Estados Unidos, ya sabéis que aquí se suele mirar mucho lo que hacen allí Para hacerlo aquí muchas veces, ¿no? Ya sabéis el refrán ese de lo que hacen allí y se suele hacer aquí Así que bueno Bueno, ¿qué opino yo de esta ley? Realmente yo creo que es algo duro, algo bastante duro para los comerciantes sobre todo Sí que es cierto que si un juego se ha recomendado para 18 años, a lo mejor no debería comprarlo un menor Pero sí que es cierto que, como he dicho muchas veces, los videojuegos no creo que hagan tanto daño Como para que alguien que es menor y tal se vuelva loco Yo realmente lo que considero que se debería hacer es que bueno Que si vas a comprar un juego que no es de tu edad, pues que vayas acompañado de tu padre Y ya está, que se dejen de tonterías, de multas y de todo este tipo de cosas, ¿no? Realmente son los padres los que tienen que acompañar a los hijos para comprar un videojuego y tal Y que el vendedor, pues tira, lo que hay en ese juego y ya está Yo creo que esta sanción, pues, es algo bastante, bastante duro 5.000 dólares es mucho dinero, es que es mucho dinero por un pequeño fallo que puedes tener Imaginaros que vendes un juego de no recomendado para menos de 18 años Y te viene un chaval de 17 que aparenta más y se lo vendes sin querer porque te fías Porque no sé qué, porque el carnet de identidad no sé cuánto, porque no sé qué, no sé qué más Yo realmente, bueno, puedo llegar a pasar este tipo de leyes Pero ¿sabéis por qué no la paso? ¿Por qué no me la, por qué no la respeto ni nada? Porque esto no se está aplicando al cine Si se aplicase al cine, realmente yo diría, bueno, pues mira, pues tenemos lo mismo que tenemos al comprar una película O tenemos lo mismo que al entrar a un cine Porque yo he entrado de pequeño al cine para ver películas de 18 años y nadie me ha dicho absolutamente nada Vamos, no sé si es que yo soy especial o algo Pero bueno, y al comprar una película en Carrefour o en Adalcampo Tampoco tiene ningún absoluto problema para comprarla Por eso quizás, pues mi respeto es menor hacia esta ley Que si se hiciese también con las películas y otros géneros, ¿no? Que realmente, pues, se debería hacer también, ¿no? Si se hace en un lado o que se haga en otro, ¿no? No vamos a ser todos unos gilipollas No vamos a dejar que el comercio de los juegos y tal se hunda, ¿no? Imaginaros, pues hay empresas grandes de videojuegos Y hay empresas también pequeñas de videojuegos En las que, bueno, comerciantes pequeños de videojuegos Que se ganan la vida, pues, vendiendo videojuegos a chavales No pueden estar ahí pidiendo DNI No pueden estar ahí perdiendo sus vidas Y además, conforme está ahora con la crisis y todo este tipo de cosas Pues, no creo que sea muy bonito para muchas personas Esperemos que esta ley, si llega, pues, llegue bastante rebajada Y sobre todo esperemos que aquí en España, pues, a lo mejor no llegue, ¿no? Porque van a pasar muchas putadas, me supongo Así que, bueno, nada más, chavales Esto ha sido todo Y nada, nos vemos en el próximo video Hasta la próxima, chao